Este profesor le ha dedicado medio siglo a la enseñanza y lo mejor de todo es que sigue haciéndolo. Sus libros de texto adaptados a síndrome Down están dando la vuelta al mundo y lo mejor de todo es que no cobra por hacerlo. Yo no voy a ser rico, nunca, porque mis libros los he puesto en la página web, tengo un llamado 8.000 descargas, me dice que tengo más de 40.000 libros, los tengo extendidos por América, los he hecho en inglés ahora para extenderlos, tengo una difusión ya que me sobrepasa en Estados Unidos y Canadá, en Europa, en América, el doctor Fuster me lo ha avalado y ya se me han, los libros se me han extendido tanto que me sobrepasa ya eso, pero rico no voy a ser nunca porque lo doy gratis. No existían libros de texto adaptados a este síndrome hasta que este liturgitano los hizo. Me hicieron libros fáciles, muy fáciles, con un sistema pedagógico especial de mi experiencia y trabajé con ellos ocho años y vi que sí podían aprender. Dice este profesor que si se los copian, mejor aún porque de esta forma más gente ayudará a esos chicos en su proceso de aprendizaje.